Hoy quiero hacerte el amor, quiero viajar en tu piel Quiero perder los sentidos, extraviarme del placer Quiero comerme tu boca, mientras descojo tu ropa Y lentamente y sin prisa, poder hacerte el amor Cuando mis manos recorran, suave de tu piel Con caricias atrevidas, hacerte estremecer Y dibujarte mis labios, debajo de tu cuello Y seguiré descendiendo, hasta morir de placer Hasta morir de placer, hoy quiero hacerte el amor Soñando en que no termine, que no camine el reloj Hasta morir de placer, hoy quiero hacerte el amor Perderme luego en la nada, añado sensudo Hoy quiero hacerte el amor, quiero viajar en tu piel Quiero perder los sentidos, extraviarme del placer Quiero comerme tu boca, mientras descojo tu ropa Y lentamente y sin prisa, poder hacerte el amor Cuando mis manos recorran, suave de tu piel Con caricias atrevidas, hacerte estremecer Y dibujarte mis labios, debajo de tu cuello Y seguiré descendiendo, hasta morir de placer Hasta morir de placer, hoy quiero hacerte el amor Soñando en que no termine, que no camine el reloj Hasta morir de placer, hoy quiero hacerte el amor Perderme luego en la nada, hallados sensudo Música 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 Música